Hola que tal mis queridos amigos de Hola Estudios TV, les saluda su amiga Karen Duarte y quiero invitarlos a que me acompañen a ver nuestra siguiente película titulada Yo Soy el Diablo, bajo la producción de Alan Bristain y Eduardo Castillo con las actuaciones de Guillermo Quintanilla, Claudia Vega y un gran elenco así que disfruten esta película, dejen sus comentarios, sus likes, activen la campanita porque yo les voy a traer más estrenos y nos vemos en la próxima El Diablo Si quieres ahí te ayudo, mamá Gracias, mi cielo, pero no, no te preocupes, termina lo que tengas que hacer, ¿va? Sí, mamá André, mi amor, gracias ¿Qué amanecieron mis bellos animalitos? Ya les traje su comida Ay, Carlota, qué bonita amaneciste hoy Mira, esas pestañas parecen de concurso, ¿eh? Ay, bailarín, hola Aquí hay comida para todos, no quiero que se se leen Bombón ¡Avanza, animal! ¡Dale, holgazán! ¡Avanza, maldito! ¡Obedéceme! ¡No! ¡Que ahí no le pegues! ¡No me quiero obedecer! ¡Déjalo! ¡No tienes por qué maltratarlo! ¡Ah, no! ¡Bájate de ese caballo ahora mismo! ¡Pero es que no me quieres! ¡Que te bajes! ¿Ya fuiste a ver lo de la siembra? Todo yo, siempre, todo yo Ve antes de que llegue tu padre ¡Qué chingado se cree! ¡Pero siempre decirme qué hacer! ¡Maldito el día en el que mi padre se casó con esa mujer! Demkas de la vida ¡Qué pasó, amigo! ¡Que onda, pa! ¡Ándale! ¡Subase! ¡Agárrate bien! ¡Vámonos! Mamá, no encuentro a Chuyito Debes de andar por ahí Es que él no se puede ir sin mí Búscalo, amor ¿Qué tal vez? Chuyito Oye mujer, ¿dónde va Gloria? Pues se perdió Chuyito, vamos a buscarla, vamos a ayudar ¿Chuyito se perdió? Sí ¿Cómo? Sí, pues se les... no sé, ya ves, luego pasan esas cosas ¿Qué pasó, que hay nada por allá? Oye, corazón, ¿qué fue allá? Chuyita Chuyita Pues dejó la manada, ¿no entiendes? No, con Gloria Chuyita Allá está ¿Dónde? Allá Ay, no me haces un alma Ay, Dios mío, no puede ser No puede ser, caray, pobre Chuyito ¿Qué le habrá pasado, eh? Pues igual le fue un coyote o un lobo ¿Eh? Puede ser Ay, aquí no hay ni lobos ni coyotes, por favor Mi vida, por lo que más quieras Seguramente fue un animal el que lo mató Todo fue mi culpa De seguro dejé el corral abierto A ver, ¿para qué te pones así? Como que yo lo ibas a matar, ¿qué no? Pero no así Ahora tengo que sacrificar a otro chivito para dártelo de regalo, papá Ay, no, mi vida, de eso no te preocupes Mira, yo ya compré demasiada carne para la fiesta Y así no tendrás que matar a ningún animalito más, ¿de acuerdo? Chiquita La verdad es que yo veo cada vez peor a Caín Sí, se la pasa peleando con Gloria y siempre está enojado Ay, no, por favor, seguramente la edad, pues sí le pasará Pues sí, la edad tiene 15 años pero ya no es un niño ¿Estás de acuerdo? Deberías hablar con él, mira que yo lo intento pero no, no, no me hace caso Carmen Mira, mi amor, tú bien lo dijiste Caín tiene 15 años Te he dicho varias veces que su mamá murió cuando él nació Es por eso que tiene mal carácter, por favor, dale chance, dale tiempo Pues sí, mira, yo eso lo entiendo Y a ti te consta que yo he tratado de ser como una madre para él ¿Cero? No sé, no sé, yo siento que... Es verdad, creo que no son ya Por favor, ¿cómo crees que las vamos a viajar, mi vida? Él las quiere mucho, es solamente una racha que está pasando, es la verdad también, dale chance por favor Es que nos va muy raro, a mí me ve... Me asusta Son ideas tuyas, por favor, te pido por favor, ya vamos a dormirnos Mañana tenemos la fiesta y tenemos que ser bien descansados Ya lo apetece Ándale Buenita noche Mañana hacemos el buchuco Mujeres solamente son por aquí, no lo empiezas saludo salud salud honorio gracias por estar acá bienvenidos todos 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 te quedó muy bonito todo eso se lo digo a mi amada y bellísima a esposa como una vez a mi vida te mereces eso y más y sí que tiene buen gusto lo que no entiendo es como se enamoro de ti. No te creas, Pablo. Si yo fuera mujer, hasta yo me hubiera casado contigo. No, no te para acá, Polio. No te para acá. Polio, ya no le esté sirviendo alcohol, porque se está poniendo muy peligroso. No, no te permete que ya no le vuelva a dar más. Es un cascarrillo nomás. Felicidades, Pablo. Gracias, mi reina. Te agradezco mucho todo, muñequita hermosa. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Mis dos amores, mis dos amores. Oigan, por cierto, ¿dónde está Caín? No sé. No sé, corazón. Seguramente se está ligando alguna muchachita por ahí. Pues qué bueno, ya está en edad. Ah, no, ya está en edad. Yo desde antes, acuérdate, vieja. Algo le sabe, Pablo, algo le sabe. Uy, muchas cosas les he desgraciado a ese, pero es mi hijo. Y lo amamos. Y a mucho orgullo. No, lo queremos. Es muy buen muchacho, viera. Por cierto, Pablo, toma. ¿Y esto? Es el pago adelantado de la cosecha. Te lo estoy dando por adelantado, para que veas que te tengo confianza y somos muy buenos amigos. De verdad, Jesús, muchísimas gracias. Me estás haciendo un gran favor. No, hombre, Pablo. Al contrario, no solamente me has ayudado a mí, sino a muchos en el pueblo. Por eso, ahí está la confianza. Gracias. Gracias en nombre de toda la familia, Jesús. Ya saben que pueden contar conmigo en lo que necesiten. Muchas gracias, amigo. Y, bueno, si ustedes me lo permiten, voy a guardar el dinero, porque si no, me lo voy a gastar. Sí, por favor. Yo te acompaño, papi. Sí, mi amor, vete para acá. Qué bonito es rancho y tiene muchos caballos. Algún día, todo esto va a ser mío. Y de gloria, porque ella también es hija de don Pablo. Ok, vamos a seguir jugando. Ve tú, yo ahorita te alcanzo. ¿Ya vamos a partir el pastel? Ya vamos a partir el pastel. Gracias. ¡Despedada! ¡Mam! ¡Mam! ¡Venimos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Gracias! ¡Venimos pastel! ¡Pastamos la bola! ¡Partimos pastel! ¡Venga pastel! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos! Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos sacado... Perdón, el alcohol me hace un poquito de efecto. Solamente llevo dos litros. Cada cierto, lo cierto, lo cierto, una copita, pero más de peito yo no tomo. Entonces quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Gracias por estar conmigo, gracias por estar conmigo, gracias por estar con mi familia, los quiero mucho. Ay, ya no lo de ustedes. ¿Qué tal conmigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, amor! Estoy muy bien... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó, mi hijo? Voy a traerte esto. Está precioso, hijo. Es que lo estaba escondiendo porque no quería que los demás vean lo feo que está. Feo, hijo. Pero si está precioso. Es uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida, caray. Mi mamá. Está precioso, Caín. No, este se va para la sala, ¿eh? ¿Saben qué? Estaba pensando que con este dinero que me acaban de adelantar, aparte de pagar las deudas, tal vez, y digo solamente, tal vez podríamos tomarnos en las vacaciones. Sí, papá. Yo quiero conocer a Esmar. Bueno, ya veremos. Y dicho sea de paso, ese dinero no lo he contado, ¿eh? Así que valdría la pena que lo contara porque al fin de cuentas, un billete más, un billete menos, mejor lo cuento. No, 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 no puede ser. ¿Qué pasa? El dinero no está. ¿Cómo que no está? No, no, no está. Lo deje aquí y no está. Pablo, por favor, acuérdate. ¿Qué voy a hacer, mi amor? ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, pa. Hay que seguir buscando. No hemos buscado afuera. A lo mejor está por allá. Es que no puede ser, caray. No puede ser que ese dinero no haya aparecido. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Tranquilo, pa. Hay que seguir buscando. A lo mejor está allá afuera. No, si tu papá dice que estaba en el tocador, estaba en el tocador. Ahí debe de estar. De hecho, yo vi cuando lo guardó, pero yo nunca agarraría nada. No, pues yo tampoco. Eso lo sé, hijos. Bueno, ¿y si fue alguno de los invitados? Mujer, ellos no son capaces de hacer eso. No conseguí el préstamo. Ahora sí estoy fregado. Pero, Pablo, no digas eso. Dios se aprieta, pero no ahorca. Además, tenemos una hermosa familia que juntos vamos a salir adelante. Ese préstamo era la única opción que me quedaba. Además, no le puedo pedir dinero a nadie porque todo el mundo está muy gastado. ¿Vale? Ni siquiera tengo dinero para sembrar las tierras. Y no hablemos de levantar la cosecha de las otras porque falta mucho tiempo. No seas triste, papito. Nosotros te vamos a ayudar. Podemos vender mis animalitos si es necesario. A ver, a ver, a ver, hermanita. Lo que tenemos que hacer es recuperar el dinero que se perdió. Caín, por favor, ya buscamos por todos lados y no apareció ese dinero. Además, los invitados juran que no fueron ellos y hay que creerles. Pues hay que seguir buscando. No hemos buscado en todos lados. Hay que buscar hasta en el baño si es necesario. Mi hermano tiene razón. Hay que buscar en todas partes. ¿Ya ves? Te dije que en mi cuarto no había nada. A ver, dijimos buscar en todos lados. Por favor, caí. Tu hermana jamás robaría. Voy a tener que venderse a rancho. Si no, no tendremos ni para comer, caray. ¿Qué? ¡Gloria! ¿Qué significa esto, Gloria? Mamá, no sé qué está haciendo esa bolsa ahí, se los juro. ¿Pero cómo pudiste? Has visto a tu padre todo el tiempo angustiado y tú lo tenías todo el tiempo. Yo no fui, se los juro. No jures en vano, hija. ¿Por qué lo hiciste, hija? En este momento no te quiero ver, así que por favor, vete. Papá. ¡Que te vayas, carajo! No puedo creer que Gloria haya hecho esto. ¿Cómo estás? Mi papá. Te lo juro que yo sería capaz de robar. Yo te creo, Gloria. Pero ellos no te creen. Y la policía tampoco te va a creer. ¿La policía? Sí. Mi padre fue por ellos. Van a venir por ti. Te van a encerrar por muchos años, Gloria. No, hermano. Yo no quiero que me encierren. Yo tampoco quiero eso, Gloria. Allí adentro te pueden matar. No. Yo no quiero que me encierren. Ni mucho menos que me maten. Entonces vete. Antes de que mi padre venga con la policía. No. ¿A dónde iré? No sé. Tienes que irte lejos. Donde nadie te encuentre. No. Yo después iré a buscarte. Pero ahora vete y no vuelvas. Hasta que todo se resuelva o en verdad te van a meter a la cárcel por muchos años. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Bueno, pues afortunadamente pude pagar lo que se debía. ¿Y qué crees? No me cobraron ningún interés porque pagué por pronto. Bendito Dios, Pablo. ¿Qué te pasa, Carmen? Ya, por favor, quita esa cara. Ya pasó lo más difícil. Es que sigo angustiada. Yo no puedo creer que nuestra Gloria haya hecho eso. Bueno, la verdad yo tampoco, caray. No sé, seguramente alguien puso el dinero ahí bajo el colchón. ¿Y si fue Caín? Caín. Otra vez Caín, mujer. ¿Cómo crees que mi hijo va a ser capaz de hacer una cosa así, caray? No sé, seguramente alguno de sus amiguitos le quiso hacer una broma pesada y puso el dinero ahí donde estaba. ¿Quién sabe? ¿Y Gloria? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No la vi? ¿Cómo que no la has visto? Si se fue hace rato. ¿Cómo que no la has visto? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria, mi amor, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi hijita! Te lo suplico. Por favor, protégela. ¿Dónde están mi niña? ¿Dónde estás? ¡Gloria! ¡Gloria! ¿A dónde se habrá metido esta niña, caray? ¿Quién sabe, pa? Seguro fue un capechito por ahí, ya sabes. Un rato regresa. Ella no es así, pero ojalá tenga razón. Vamos a la casa. Dale, pues. ¡Gloria! 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 ¡Papi! ¡Ja, ja, mija! ¡Napas! ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo estás? Muy bien. Mi amor. Me gusta tenerte de regreso. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. ¿Qué les dije? ¿Eh? Que iba a vender todo. Mira. ¡Cuánto dinero! ¿Qué crees? ¿Por qué crees que nos chingamos aquí en el rancho, pues? Bendito sea el señor, que ahora sí nos fue bien. ¿Qué anda ahí? ¿Dónde? Estás bien loco, hermano. Miren nomás, familia. El regalito. Pero María Santísima, ¿y esta niña de dónde salió? ¡Sabe! Ay, chamaca. Estuvo muy mal, chamaca, lo que hiciste, ¿eh? Mal. Muy mal. Ya, compadre. Ya no la siga regañando. No ve cómo está la pobre chamaca. Pues sí. Pero ahora me va a tocar manejar siete, ocho horas para llevarla de regreso. No, no puedo volver. Pero, ¿por qué dices que no quieres que te lleven de regreso? No puedo decir. Pero, por favor, no me lleven de vuelta. Qué raro. Algo está ocultando, papá. Ya, Isabel. Ahorita lo que tenemos que ver es dónde se va a quedar el día de hoy. Sí, pero aquí no, comadre. Su familia debe estar preocupada. No. De hecho, mi papá me corrió. ¿En serio te corrieron? ¿Estás segura de que estás diciendo la verdad? Tranquila, mi hija. Tranquila. No sé lo que hayas hecho para que tus padres te corriera. Pero eso no se le hace a un hijo. Mirana, qué desgraciadora. No le digas sí. Él no es malo. Solo está equivocado. Tampoco es el mejor papá del mundo. Mira que correrte. Él es bueno. Y es noble. Pero... Se lo suplico. Por favor, no me lleven. Tranquila, mi hija. Todo va a estar bien. Pues, ¿qué habrás hecho? No le puedo decir. Pero, por favor, no me lleven de vuelta. Papá. Lamento decirle esto, pero... Otra chiva se nos está muriendo. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Otra no puede ser. Ay, mi amor. Algo deben de estar comiendo estos animalitos. Ya es la tercera vez que nos pasa lo mismo. ¿Se va a morir igual que las otras? No, 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 mi hija. No puede morirse otra. Venga, pues, si se muere, pues ya qué. Beto, te dije que no llevaras a comer a esa siembra a los animales. Algún químico deben de tener. No creo. Se hubieran puesto así las demás. Ella tiene razón, comadre. Está raro que de repente se pongan así. Andan inquietas. Algo debe haber aquí en el corral. Tranquila, tranquila. A ver, mi amor. Ve y revisa. Yo lo acompaño, pa. ¡Aquí hay una culebra! ¡Mate la culebra! ¡No, no, no la mate, por favor! ¡Hace fea, mi hija, que te voy a picar! ¡No, no, no la mate! Pero está matando a nuestros chivos, plebe. ¡Es venenosa! Es su naturaleza, pero eso no lo hace mala. Hay que meterla en un costal y llevarla lejos de aquí. Eso sí. ¡Mate la paz! ¡Ven a tu madre! Lo siento, mija. Pero si la dejaba viva, iba a regresar. Mi amor, pues de una vez mata a la chivita para que ya no sufra. No, no, no. Podemos salvarla. Regan panicua. Panicua. ¿Qué es panicua? Son flores amarillas con bolitas. Yo vi unas en el camino. ¿Y así cuáles son? ¿Cómo ve, pa? Vamos de una vez. Pues vamos. Vamos de una vez. Mira, papá. Esa es la panicua. ¿Es segura, chamaca? Sí. Esa es la panicua. Hay que ponerla a hervir. ¿Crees que funciona, pa? ¿Qué sabe, mijo? Pero cuando te dice que se la metaba panicua y que va a servir para las chivas, pues arráncala. ¿Qué dijo? Espero que funcione. Claro. Se los aseguro que sí. ¿Ya me haces un chico? Sí. Tengo un rancho. Pues Dios te oiga, chamaca. Ya verá que... ¿Será cierto? Capaz si se envenena la chiva y sale peor. Ay, mija. Pues no perdemos nada con intentar. Vente, vamos. Bueno. Vale. ¿Me permite? Bebe, pequeña. Bebe. ¿Te va a ser bien? Tranquila, tranquila. A mí se me hace que esta la corrieron por loquita. Cállate, chamaca. Este sí es un milagro de Dios. Está bebiendo. ¿Y arriba, pa? Sí, chamaca. Si sí sabes de animales. ¡Qué rico! Mi amor, ¿y qué pasó con el chivito? Me levantó la chiva. Ya está bien. Ya está mejor. Te salvaste la vida, plebe. Gloria. Me llamo Gloria. Mucho gusto, Gloria. Muchas gracias. Y perdón por haber dicho que estaba en serio la quinta. Nada más por eso te vamos a dejar que te quedes un tiempo en la casa. ¿Estás segura, vieja? Sí, mi amor. Pero te prometo que vamos a ir a buscar a sus papás. No. No, por favor. No puedo volver. Tranquila, no te preocupes. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Díjala, papá. Sirve que me ayude con lo que hacer y con la chiva. ¿Verdad, Gloria? Bueno, está bien. Te puedes quedar por un tiempo. Muchas gracias. Prometo que no voy a dar problemas. Eres rara. Pero eres buena. Hiciste muy mal, chamaca. ¿Por qué no me dijiste que Gloria sabía el número de teléfono de su casa? Es que ella me pidió que no dijera nada. Pero hiciste mal en ocultarlo. Ya, papá. No me regañes. Aparte, mi mamá también sabía. Ah, ¿cómo que tú también sabías? Ay, mi amor. Es que yo ya le he aburrido muchísimo cariño a Gloria y no quiero que se vaya. Yo tampoco quiero que se vaya, papá. Es mi única amiga. Tenemos cinco meses con ella. ¿Eh? Y si seguimos más, más nos va a doler cuando se vaya. Pues que no se vaya. Es más, yo ya hasta estoy pensando en qué hacerle para sus quince años. Yo también. ¿También qué? ¿Qué quince años ni qué ocho cuartos? Su familia la debe de estar buscando, entiendan. Si la quisieran, no la hubieran corrido. Pues como sea. Yo no sé por qué a Gloria se le ocurrió hasta ahorita venir a llamar por teléfono. Pues porque a DC, es porque extraña a su familia. ¿Bueno? ¿Gloria? Pero, ¿por qué no te habías comunicado antes? Sí, te entiendo. Mira, hermana. No me hubiera gustado ser yo el que te dijera esto, pero... Mi padre y tu mamá fallecieron. Y fue una semana después de que te fuiste. Sí. Fue un accidente. Y pues todo por ir a buscarte. Pero no llores. No es tu culpa. Claro que no puedes volver. No. La policía te sigue buscando por lo del robo del dinero. La denuncia está hecha. Mira, yo te creo. Pero ellos no te van a creer. Tú sabes cómo creer a mi padre en este pueblo. Mira, hermana. Yo me voy a la capital. Pero si quieres, déjame un número y me pongo en contacto contigo. Sí, yo lo anoto. Sí. Sí, sí, sí lo tengo. Pues, bueno, hermana. Te dejo porque tengo que hacer maletas. Vale. Yo también te quiero. Yo me encargo de que no regreses, Gloria. Felicidades, hijo. Aquí tienes tu pastel. Gracias, pa. Pero no quiero festejar nada. Prometí no hacerlo hasta que no regresara mi hermano. No digas eso, ¿qué? Mira. Yo estoy seguro que Gloria va a regresar algún día. Porque va a regresar, ¿verdad, mi amor? Sí. Pues, bueno, si eso los hace felices, pues, lo haré solo por ustedes. Ya ves, mi vida. Yo te dije que sí las quería. Se dice quiere. Gloria todavía está viva. Me lo dice el corazón, amor. Me robaron otra vez, maldita sea. Mira, me volvieron a robar. ¡Esta pila, madre! ¡Esta precioso tu cumpleaños! Me robaron. ¿Eh? Me robaron otra vez. ¿Pero cómo? Dejé todo el dinero guardado en la caja y se llevaron todo. ¿Pero cómo es posible la segunda vez, por el amor de Dios, Pablo? ¿Es seguro que fue José? No. Ese muchacho es muy decente. Tuvo que haber sido alguien más. Estoy seguro que fue José. Yo lo vi entrar a la casa cuando ustedes han estado. De hecho, Núria también lo vio. ¿Estás completamente seguro? Estoy seguro, pues. Ese muchacho me va a escuchar. José. Me acaban de informar que te has estado metiendo en la casa cuando nosotros no estamos. ¿Qué es cierto en eso? Pues yo lo miré salir de la casa, señor. No, no. Esa es mentira. Mira, pa, lo que encontré meten las tierras. ¿Y esto? Yo no fui a don Pablo, se lo juro. ¡Cállate, mentiroso! ¿Cómo te atreves a mentirle a mi padre en su propia cara? Estás despedido, José. Y no quiero que te vuelvas a parar en esta casa, ¿de acuerdo? Pero, don Pablo, yo no fui... ¡Que te largues, hijo! ¿Qué no oíste? Ya, déjalo. Pero esto no se va a quedar así, Caín. Bien hecho, Gloria. Papá. ¿Estás bonita? No le traes. No. Mal. Gloria se vino llorando todo el camino. Pobrecita. Iré a hablar con ella. Mérate, mijo. Deja eso para tu mamá y tu hermana. Tú mejor dedícate a hacer lo que te puse a hacer. Con la novedad que ya casi termine el otro corral, papá. Qué buena, mijo. Porque ahora que van a ocurrir las chivas, lo que vas a necesitar es espacio. Verá que un día vamos a tener cientos y miles de ovejas, caballos y de chivas, papá. Eso me da gusto. Dios te oiga. Un día, mijo. Un día vas a llegar a ser un gran ganadero. Ya verás que sí. Con el favor de Dios, papá. Veremos. Por lo pronto iré a hacer el otro corral. Para que Gloria lo vea y se anime un poco. Está bueno, mijo. Quiero un chingo. No se despierta, mi amigo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? La pobre sigue llorando todavía. Ya ve, compadre. Yo creo que le diré una noticia muy mala. ¿Ves por qué no quería que buscara a su familia? Yo sabía que esto no le traería nada bueno. Ya veo. Pero ¿saben qué? Un día, ¿eh? Un día nos va a contar toda la verdad. Déjala, papá. Si no nos quiere contar, que no lo haga. Mira, esa niña ya es nuestra familia. Y de lo único que nos tenemos que preocupar es verla feliz. No, pues eso sí. Sí, compadre. Esa niña ya es como su hija. Así que prepárese, compadre. ¿Entonces le vamos a hacer su fiesta de 15 años? Claro que sí, mija. Humildemente, pero ese día no debe pasar desapercibido. ¿Verdad, viejo? Sí, mija, sí. Está bien. Es más, yo misma le voy a preparar un pastel. Yo te ayudo, mamá. Ya me dijo que le encantan las fresas. Oh, pues de fresas serán. Y yo le ayudo con la comida, compadre. Ya sabe que con usted estamos al fin. Me parece muy bien. Organícense, gana algo bonito. Se lo merece. Ok, pues bueno. Ahí las dejo. Les dije que no hubiéramos festejado nada. No va a venir nadie. Ya, tranquilo, Kai, no te desesperes. Aún es temprano y seguramente alguien va a llegar. ¿Ves? Por fin, ya llegó alguien. Ándale, viva a venir. Hola, Lorena. Bienvenida, ¿cómo está? Qué buena que le encuentro, don Pablo. ¿Qué pasó, Lorena? Pues con la novedad de que su hijo embarazó a mi Lucrecia. ¿Cómo? Es que no puede ser. Sí, que su hijo le engañó y ahora está panzona. A ver, Kai, ven para acá. Que vengas para acá, Kai. No andes, pa. ¿Es cierto lo que dice la señora? No, yo no conozco a su hija. Claro que la conoces. Y si no te hace responsable, iré con la policía. Porque ella es menor de edad. 15 años, Carmen. Este muchacho tiene 15 años y va a tener que casarse. 16. Te recuerdo que hoy es su cumpleaños. Ay, por favor, los que sean. Aún así está muy joven para casarse. Pues sí, pero es lo mínimo que puede hacer. Hacerse responsable de esa muchachita y de la criatura que viene en camino. Y lo va a hacer, mujer. Lo va a hacer. Kai es un muchacho muy responsable. Solamente cometió un error. Ay, Pablo. Tienes a Kai en un pedestal y... ¿Quién serio no te quieres dar cuenta, verdad? ¿Tú crees? Sí. Te ciega el amor de padre. Ábre los ojos, Pablo. No esperes a que sea demasiado tarde. ¿Dónde sacarlo para trancar a este cabrón? Es una pena que se hayan quemado tus siembras. La verdad es que tus tierras ya no valen mucho. Pero te las voy a comprar. Y las voy a pagar bien. Solo porque sé que necesitas el dinero. Muchas gracias, Kai. No sabes cómo me salva la vida. Hombre. No digas eso. Para que estamos los amigos. Para eso y más. ¿O no, Lobo? Claro que sí, patrón. O sea, siempre es tan buena gente. Páganle, Lobo. Fírma me. Todas, por favor. Es un trato, amigo. Trato. Es que acabo de comprar más tierras. Algún día seré el dueño de la mayoría de las tierras de este pueblo. Amor, no te preocupes por tener mucho. Mejor siempre tengo el amor. Así como... Como las tierras de tu padre. Esas tierras... también serán mías algún día. Algún día. ¡Arodillate, cabrón! ¡Arodillate! No me maten, cabrón. No me maten, güey. Por favor. Llévense el dinero, la camioneta. Pero no me maten. Bajen sus armas. Caín, qué bueno que llegaste. Ayúdame, por favor. Bátenlo. Nos vemos en el infierno, cabrón. De allá vengo, cabrón. 失 ero. De acá. De allá vengo, cabrón. Bueno, bueno, ¿con quién quiere hablar? ¿Quién habla? Sí, sí, soy Pablo, ¿quién habla? ¿Gloria? ¿De verdad eres tú, hija? No, no, espérame tantito, ¿de verdad eres tú, Gloria? No, no, lo que pasa es que recibo generalmente llamadas diciéndome puras mentiras y babosadas que ya no sé si creen. Una cosa, si de verdad eres Gloria, si de verdad eres mi hija, ¿dónde te puedo ver mañana? Sí, sí, ¿te parece ayer a las tres de la tarde? Amor, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Las llaves? ¿Qué llaves? Mi amor, las llaves, se perdieron, ¿dónde están? Ah, no, no, aquí las tengo. ¿Qué pasa? Estás muy distraído. No, no, dije, todo está bien. ¿En serio? Sí, sí, ya vamos. ¿Estaban todos ahí en el chalet? Sí, una voz de chalet. ¡Ay, qué raro! ¿Cómo están? Hola, abuelito, ¿cómo estás? Llevo, amigo. Llevo, amiguita. Bien, estás aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, abuelo? Llevo. ¿Y cómo están mis niños? ¿Qué pasó, abuelo? Ya no somos niños. Mi hermano ya tiene 20 y yo 18. Pero para mí siempre lo van a hacer. ¿Cómo están, papá? Pues un poco tristes por la muerte del enemigo. No puedo creer que se haya colgado. Yo tampoco. El pobre tenía muchos problemas, además una crisis muy grande. Sí, caray. De haberlo sabido, lo habría ayudado con más. No, Caín. Cuando alguien ya no tiene ganas de vivir, es muy difícil que lo puedas ayudar. Además, hiciste lo posible comprándole sus tierras. Pues sí, pero ni así pude evitar esta tragedia. Patrón, el comprador no tarda en el año. Ay, es cierto. Perdónenme, pero tengo cosas que hacer. Regreso en un ratito. Yo voy contigo. No, hijo. Quédense ustedes con su mamá. Caín. Quiero ir contigo. Es algo urgente. Lo que pasa es que tengo cosas que hacer. Perdóname, papá. Al rato hablamos. Hijo, por favor, cuídate. Bueno, pues entonces nosotros le vamos a dar el pésame a la afectada. Bien, permiso. Adiós. Ay, mi amor, era él. Estoy segura que era él. Mi padre, Beto. Mi padre está vivo. Tu abuelito está vivo, mi amor. Mi amor, ¿estás 100% segura que era él? Sí, mi amor, estoy segura. Aunque no sé, lo escuché como raro. Era como si no creyera que era yo. Puedes creerlo. Ay, pero bueno, eso ya no importa. Lo único que importa es que voy a verlos porque están vivos. Sus abuelos están vivos, mis niños. Todo esto está muy bien, mi amor, pero lo que no me cuadra es por qué tu hermano inventó que estaban muertos. Pues alguna explicación debe tener y seguramente no lo va a dar en cuanto nos vea. ¿Cuándo pretendes ir a verlos? Ay, mañana mismo, mi amor. Pero ya no puedo esperar las ganas de abrazar a mi madre. Mi amor, me encantaría que fuese, mamá. Pero como tú sabes, tengo la inauguración en la carnicería. No creo que podamos ir todos. Regreso hasta el domingo. Yo te sugiero que mejor te esperes. Cuando yo llegue, nos vamos todos juntos. Ay, mi amor, tú vete tranquilo. No pasa nada. Además, pues los muchachos y yo solamente vamos a casa de mis padres. Es que estoy tan ansiosa porque conozcan el rancho donde crecí, que ven a mis animalitos. Ay. Es que no me siento gusto que se vayan ustedes solos. Más si está tu hermano en el pueblo. Ay, mi amor, tranquilo. Pero bueno, mira. Si te quedas más en paz y a gusto, pues me voy sola y que los muchachos se queden. No, 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 no. O nos vamos todos o nos vamos todos. Ay, mi amor, siempre preocupándote de más. Ay, siempre tan exageradito. Lo que pasa es que su papito nos ama mucho, pero tú vas a estar bien, confía en mí, Beto. Mi amor, tú eres muy inocente. Pero te voy a decir una cosa, corazón. Yo estoy seguro que el que puso dinero debajo del colchón Fue tu hermano ¿Cómo puedes decirme algo así, Beto? Cain es mi hermano No vuelvas a decirme algo así Menos delante de los muchachos, ¿ok? Tranquila, mi amor No te exaltes Solo me preocupo por ti, ¿sí? Ay, mi amorcito Aquí el problema Es que has estado viendo demasiadas películas De conspiración Y que siempre te preocupas demasiado por nosotros Sí, muchas películas, mi amor Pero también sabes Que cuando algo no me vibra No me vibra Ay Tú como siempre, Norio Nosotros nunca estuvimos aquí ¿Está claro? ¿Tengo otra opción? No, no tienes otra opción Al menos no si quieres seguir viviendo, cabrón No está bien que le roben a don Pablo Él ya está mayor y además no se lo merece Pero sabes Algún día se va a dar cuenta Eso tenlo por seguro El patrón le ha robado por años Y nunca se da cuenta Y menos ahorita Que el viejo ya se olvida en las cosas Pero bueno Te encargo Cuidadito Me hallo ya se la cuenta No, yo no se la cuenta Más atrás El matrimonio Y ahora Al menos La gente se va a ver Que la gente se va a hacer Y ahora Un saludo Ay, mi amor Vete tranquilo Cuídate mucho Cuídense mucho, por favor Mejor espérate a que regrese Y vamos todos juntos a ver a tus padres Cuídate mucho, pa Por Habito, acuérdate que cuando no estoy Tú eres el hombre de la casa, hijo Cuida mucho a tu hermana y a tu madre, por favor Que te vaya bien, pa ¿Me traes algo? Sí, mi princesa Claro, ya sé que te voy a traer Mi amor, vete Los amo a todos Con cuidado, mi amor Oye, ma ¿Entonces no vamos a ir al pueblo de tus padres Hasta que llegue mi papá? De tus abuelos, ok, mi amor Y claro que vamos a ir Solo que no le vamos a decir nada a su padre ¿Ok? Mamá, pero mentir no está bien Ya, claro No seas aburrida Ay, mi amor Quítame esa cara, chiquita Ya verás que te vas a divertir muchísimo, mi amor Mis amores Es más No perdamos más tiempo Y vamos a hacer las maletas Vámonos ¿Qué pasó, papá? Perdóname, no he podido regresar al velorio Lo que pasa es que tenía cosas que arreglar aquí en la oficina Pero ya voy para allá Sí, está bien, hijo Lo que pasa es que te quería contar algo ¿Qué sucede, papá? ¿Cómo que mi hermana está viva? ¿Hablaste por teléfono con ella? Volviste a poner el número telefónico que tenías, papá ¿Por qué lo hiciste, papá? Te dije que no lo hicieras, papá Lo más seguro es que Te van a llamar para cobrarte dinero No es la primera vez que tratan de extorsionarte Ok, esta vez estoy seguro que es ella No le voy a decir nada a Carmen A que no comprobarlo Pero juraría que es Gloria ¿Qué fue esto? No, no 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 Ay, Gloria No Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suéltame, cabrona! No. Toma lo que quieras. Solo no nos hagas daño, por favor. Claro que voy a tomar lo que yo quiera, pero antes me voy a divertir un poco contigo. ¡Suéltame, pendejo! ¡Suéltame por la chingada! ¡Ahora sí te llevo a la chingada, cabrona. ¡Ahora sí te llevo a la chingada, cabrona! ¡No me jodas, le chingas! ¡Aaah! ¡A puta! ¿No qué es? ¡Aaah! ¡Maldita desgraciada! ¡Aquí estoy, cabrona! ¡Ahora sí te llevo a la chingada! ¡Suscríbete al canal! Si no hubiéramos huido, la policía nos hubiera detenido. Aparta que el cabrón se nos hubiera muerto. ¡Lo hubieras dejado morir por pendejo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué le pasa a mi mamá? Me asustan, chamacos. Parece que no tienen alma. Mi jefe nunca se pone así solamente cuando mencionamos a la tía Gloria. No. No le digas tía Gloria. Y sí, parece que la innombrable quiere volver. ¿Volver que no estaba muerta? Está viva. Y es mala. Esa mujer piensa que su abuelo se está muriendo y vino a ver qué le saca. ¡Qué cabrona! Es una cabrona. Pero nosotros no podemos permitir que nos quite lo que nos corresponde. Y no, mamá. Te lo aseguro. Me encanta que quieran apoyar tanto a su padre. Y de esto que hablamos, a nadie. Y mucho menos a la abuela. Ya saben cómo es. Sí, mi amor. No te preocupes. Ya todo está bajo control. Seguramente pensaron que la casa estaba sola y por eso intentaron meterse a robar, pero... Ya todo está bien, mi amor. No pasa nada. No creo. Se me hace mucha coincidencia que justo cuando te contactas con tu padre esté pasando todo esto. Ay, Beto, no empieces con tus historias de conspiración, por favor. Además, mi amor, ya cambiaron los cristales y ya mandé a colocar las cámaras en toda la casa. Quédate tranquilo, por favor. Te amo, mi amor. Bye. Ay, mi Beto. Hija, suegra. ¿Estás bien? Estamos bien, suegra. Parece que solamente fue el susto. La delincuencia en esta ciudad cada vez está peor. Ay, lo que sé. Y aún así, ¿piensas ir a visitar a tus padres? Es que entiéndame, suegra. Ya no aguanto. Después de tantos años, tengo la terrible necesidad de abrazar a mi madre, a mi padre. Por eso la llamé. Porque quiero que por favor se lleve a mis hijos. Solo en lo que yo vuelvo. Para poder estar más tranquila. Porque Beto no se puede enterar. Pero cuando se entere, Beto se va a enojar de que fuiste sola. Lo sé, suegra. Pero entiéndame. Se trata de mis padres. Mija, sabes que cuentas conmigo. Lo sé. Lo sé. Bueno, ¿qué pasó, mijo? Mi papá me dijo que me iba a marcar y me ha marcado. Pues se fue a un mandado. No sé a dónde, ni siquiera me quiso llevar a mí. Hace mucho que se fue. Pues hace como unos 10 minutos se fue con Honorio por... Mijo. ¡Cain! Bueno. Ay, qué malos ojos de este. Honorio. Sí, señor. Espéreme aquí, voy a buscar a una persona. Sí, patrón. Cualquier cosa ya te aviso. ¿Dónde está su novio? ¿Tu padre? Está esperando a alguien. No me dijo a quién, pero alguien viene a verlo. Bueno. Bueno. Este cabrón loco ya me colgó. ¿Qué pasa? Papá. Papito. Papá, papá, papito. Mi hijita. Mi hijita, eres tú. No puedo creer que estás vivo, papito. Gracias a Dios, papito. Oh, papito. Déjame verte. Mira más cuánto has crecido, mi hijita. Estás bien grandota. Mi hijita. No puedo creer que después de tantos años estés aquí frente a mí. Para mí es un sueño, papá. No puedo creer que tú y mamá estén vivos. ¿Pero por qué pensaste eso? Bueno, porque... Eso ya no importa ahora, papá. Ahora lo único importante es que estamos juntos. Tengo tanto que contarte, papá. Y nosotros también, hijita. Nosotros también. Me has hecho tanta falta, papito. No sabes cuánto. Es un milagro verte y tenerte... y poderte ver. Te amo, papito. Yo también te quiero, mi niña. Te amo mucho. ¿Qué vas a hacer, patrón? Acabar con ella. Si quiere, lo hago yo. No tiene porqué ensuciarse las manos. No, Lobo Esto es algo que quiero hacer yo mismo Qué alegría ¿Sabes una cosita? ¿Qué, papito? Tu madre se va a morir de la emoción cuando te vea Yo más, papacito ¿Qué pasó? Papá, no Papito, ¿qué pasó? ¿Quién viene, papá? Vámonos Vámonos, Jair, vámonos 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 Ayuda, por favor Papito, no No, papá No, papá, no Ayuda Ayuda, por favor Ayuda Ayuda, papá Ayuda No, papá No, papá No, papá No, papá No, papito No me dejes, papá No ¡No me dejes, por favor! Mamita, dime algo. Por favor. Quiero muerte a ti, mamita. Mamita, por favor. Ay, mamita. Tanto tiempo creyendo que estabas muerta. ¿Y ahora qué te encontró tu padre? ¿Pasa esto? Lo sé, mamita. Pero al menos papá y yo pudimos vernos. Mamá. Mamita. Mamita. Mamá. 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 ¿Gloria? ¿Eres tú? Cain. Hermano. Cain. Cain. Papá murió. No puedo creerlo, hermana. Papá. Papá murió. Sí, lo sé. Hermana. ¿Cómo? Ay, papito. Cain. Hermana, no puedo creerlo. ¿Dónde estás? Mi mamá. Hermana, hermanita. Hermana del alma. No puedo creerlo. Mamá. Mamá. Lo siento mucho. Ay, mi mamá. Ay. Lo siento mucho, mamá. Mi niño. Mi niño. Te voy a extrañar mucho, abuelo. Mi niño, mi nieto. Me rico. Padraízio. Miholy. Mi niño. Amoo. Mamá. Mi niño. Mi niño. свою nero. Hola. Mi niño. Adiós. Me. Lo siento mucho, señora Nuestro más sentido pésame Sé que no hay palabras en este momento, pero La verdad Lo que ocupe Don Pablo era un gran amigo de nosotros Lo queríamos mucho Con permiso Con permiso, señora No, no, no No lo puedo creer Pobre Carmen, la verdad es que No sé, me da como Me da como lástima No finjas conmigo, Lucrecia Sé muy bien que no la quieres Y a mi padre tampoco lo querías A tu papá sí lo quería A él sí A Carmen no Tú te has dado cuenta de De cómo me mira Ella es la que no me quiere a mí Eso lo sé Lo sé Pero hay que tratarla bien, al menos por ahora ¿Por qué? No sabemos cómo será la herencia Si mi padre le dejó algo Tenemos que estar bien con ella Me encanta cuando piensas así Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Caín, ¿podemos hablar? Sí, claro Te traje un café No, gracias No, gracias, Lucrecia ¿Dónde está mi hija? Se fue a hablar con Caín Sé que hice mal en decirte que habían muerto Pero ¿Sabes que era un chamaco inmaduro? Celoso Y estúpido Yo sentía que nadie me quería en la casa Pero eso es mentira, Caín Mi padre siempre te amó Y mi madre Mi madre te crió como si fuera su propio hijo Todos te amamos, hermano Sí, lo sé Lo sé Pero en ese tiempo no lo veía así Luego Te llamé por teléfono, pero No tuve suerte Después te busqué Pero Al no encontrarte Perdí todas las esperanzas Gloria Yo te quiero Tú lo sabes Siempre te he querido Por favor Por favor, perdóname Perdóname, hermana Claro que te perdono, Caín Yo también te quiero Te quiero Te quiero Y todos cometemos errores Ya pasó, hermano Esto ya pasó Oye Y ¿Sabe de esto Mamá? No No tiene caso remover el pasado Después de la muerte de mi padre Creo que ahora lo único importante es que estemos todos unidos Sí Ahora que papá murió Lo único importante es que estemos juntos como la gran familia de su Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias. 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 Sí lo sé, pero... No me siento a gusto de que te quedes aquí sola. Tu hermano no me da nada de confianza. Mi amor, ya te expliqué que aclaramos las cosas. Tan solo fue un malentendido. Y Cain es mi hermano. Créeme que escuché muchas cosas de Leniel Velorio. Nada buenas. La gente siempre está hablando tonterías de metiche. Y más en los pueblos. Ya no te hagas ideas, por favor, mi amor. Cain es mi hermano. Mi amor, me encantaría quedarme más días, pero... Tengo que volver a trabajar. Fabrieto quiere ir conmigo. Me lo voy a llevar. Está bien. Yo en unos días los alcanzo, amor. Quiero quedarme más tiempo con mamá. Sí, mi amor. Tranquila. Obedece a tu papá, mi amor. ¿Ok, mi niño? Sí, mi mamá. Pórtate bien y... En unos días estaré con ustedes. Vale. ¿Ok, mi cielo? Sí. ¿Sabes que te amo mucho, verdad, mi amor? De a ti, mi mamá. Que eres muy chiquito. Pórtate bien. Siempre. Sí. Mi amor. Con mucho cuidado, ¿sí? Sí, mi amor. Avísame cuando lleguen a casa. Claro que sí, mi amor. Cuídate mucho, por favor. No te confíes. 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 Mi amor, te confíes. Te confíes. Dímelo más veces, ¿eh? Manita, querida, ¿cómo estás? Hola, mami. Micaín, ¿cómo estás? Mamita preciosa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Beto, mi amor, ¿ya tan pronto me extrañas? Pablo, cálmate, cálmate, cálmate ¿Qué está pasando, mi amor? ¿Qué es todo hacer ruido, mi amor? Marito, ¿qué está pasando, hijo? ¡Cálmate! ¡Yo te estoy disparando! Sí, pero cálmate, padre, si no puedo provocar una experta, cálmate Bueno, Marito, mi amor No, Marito, Beto, Beto, mi amor Tienes que comer algo, por favor Mi hijo está muerto, mamá Mi bebé Mi Pablito está muerto Y es por mi culpa, mamá No, no, no debes de creer eso Aquí hay un culpable, es verdad, pero no eres tú Créeme, mi amor No, mamá, no eres tú Mamá, fue un accidente No No fue ningún accidente A mi hijo me lo mataron, mamá Pobre Gloria Una desgracia no está pasando Se lo aprecio por hacerle tan poco Algún karma está pago ¿O se lo están haciendo, padre? Lo sabemos Como sea Ya mañana será la lectura del testamento Y mi hermana podrá irse a su casita Oye, pa ¿Tú crees que el abuelo le haya dejado algo? No lo creo, hijo Ella no se lo merece Aunque se lo merezca, no se lo vamos a dejar Ah, mi hijo Me gusta como piensas Te pareces mucho a mí Ante mí Jaime Cárdenas Notario público número 53 Fue dictado este testamento público abierto Y estas son las disposiciones que convienen Yo Pablo Fuego En pleno uso de mis facultades mentales Declaro herederos a los siguientes A mi esposa Carmen El 10% de todos mis bienes A mis nietos También el 10% Y el 80% restante A mi hija Gloria Fuego Que quedará en resguardo de mi esposa Hasta que ella aparezca No, 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 no Esto no puede ser posible Mi padre no pudo haberme dejado sin nada Siéntate Y cálmate, Caín No, no me voy a callar Esta no se va a llevar lo que es mío Soy tu hermana, Caín Y puedes quedarte con todo el dinero A mí no me interesa No, claro que no te interesa Tú tienes mucho, ¿no? ¿Y tú cómo sabes eso, eh? Si yo no te he contado nada de mi vida Bueno, eso se nota Tienes un auto muy bonito Vistes bien Bueno, pero eso es lo de menos Aquí lo que importa es que esto es una injusticia Es la voluntad de tu padre Y les guste o no Van a tener que aceptarla Yo no la voy a respetar Voy a impugnar el testamento De ninguna manera permitiré Que la asesina de mi padre Se quede con su herencia ¿Cómo puedes decir algo así? Yo no maté a mi padre Y además te quiero De no ser por ti Mi padre seguiría vivo Mi padre no pudo haberme hecho eso Es obvio que ese testamento fue arreglado Es obvio que tu papá no te quería Cállate, Lucrecia Espero que ni crea que se va a salir con la suya No va a tocar ni un solo peso de la herencia De eso me encargo yo No va a tocar ni un solo peso de la miseria ¿Sabes mamita? Estaba pensando que ya van a dar de alta mi veto en unos días. Que bueno. Cuando esto suceda, pues nos vamos a ir de aquí, ma. Pero he estado meditando y... ¿Por qué no te vas con nosotros, ma? No sé. Empezar una nueva vida juntos, en familia. Lejos de todo esto. Ay, mamita, me encantaría tenerte con nosotros. Ay, mi hija. No puedo. Esta... Esta casa es mía. Tu padre y yo la construimos con mucho amor. Ay, vieras. No. Mami, pero es que mi hija. No, 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 por favor. Mi chiquita hermosa, no insistas. Además, yo no puedo permitir que Caín se quede con algo que definitivamente no le pertenece. Está bien, mami, pero... nos vamos a quedar unos días para ver si cambias de parecer. Al menos piénsalo, ¿sí? Ay, mi hermosa. Ya vamos. Ya estaría tarde, mamá. Ya veremos, ¿ok? Ya veremos. Antes de que cobren la herencia, los vamos a matar, lobo. De esa manera, mis hijos pasarán a ser dueños de todo. Todo lo que quiero. No. Usted dígame qué necesita. Ya sabe que yo me encargo. Quiero que busques unos muchachos. Señora, necesito decirles algo. Creo que Caín tuvo que ver algo con la muerte de Octavio. Mira, si dices que él te marcó para saber dónde estaba, es obvio que él hizo algo. Ay, mamá, por Dios. No te hagas ideas en la cabeza. Es una locura pensar que Caín está detrás de la muerte de mi padre. Y si a la que quería matar era a ti. Caín, Caín siempre ha sido malo. Siempre lo he visto así, pero todo mundo le cree sus mentiras. Yo ya no, amiga. Ni yo. Pero tengo un presentimiento que algo quiere hacerles en contra de ustedes. Deben de tener mucho cuidado. Ya saben a lo que venimos. No quiero a nadie vivo. Ya está, Lujo. Ya valearon más de cabrones. Ya valearon más de cabrón. Ya valearon más de cabrón. De toco, ese desgraciado ahora sí se está mostrando tal y como es. Ay, mamita, no. Es que no sea como sea, Caín es mi hermano, mamita. No, mi amor. Yo lo sé, mi chiquita. Yo lo sé. Y aunque te duela. Este, tu hermano, es el mismísimo demonio. No, mamita. Tranquila, mamita. Amor, tranquila. Tranquila. No tienes solución. No tienes solución. Activate la falta. Cuando se esta. ¡Ay, no quiero ни en la respuesta! Final empaúrica. ¡Vamos! Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Para eso somos los amigos, Solurio. Ya sabes, Solurio. Cuando ocupe. Mamita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te atreves a llamarme a Simbal? ¿Por qué me dices eso, mamá? ¿Qué pasa? Sé bien que fuiste tú quien mandó a esa gente a matarnos. ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué gente? No te entiendo nada. ¡Deja de fingir, Caín! ¡Se te acabó tu teatro! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! ¡Y prepárate! ¡Porque esto no se va a quedar así! Claro que no se va a quedar así. No. Ay, mami, no debiste decirle esas cosas. Ni siquiera tenemos la seguridad de que fue Caín el que hizo todo esto. No lo sé, mi amor. Pero tenía que decirle que lo sabemos. Mami, vámonos de aquí, por favor. Antes de que pase otra tragedia, yo ya no puedo. Por favor, mami. Que se queden contusos. Ya no aguanto. Por favor, vámonos de aquí. Tranquila, amor. Ay, mami, ¿pero estás segura de lo que quieres hacer? Es súper peligroso. Además, no tenemos la certeza de que Caín realmente esté detrás de todo esto, mamá. Sí, hija. Voy a denunciar a Caín. Todo esto me angustia tanto. Además, aunque así fuera, no tenemos ninguna prueba para demostrar tanta maldad de parte de él, mamá. Oye, voy a ver qué es lo que dice la policía. Pero créeme esto, Gloria. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Tú qué vas a hacer? Ay, mami. Pues nada, tengo que ir al banco a retirar dinero. Porque ya van a dar de alta mi Beto y... Pues tengo que ir a pagar la cuenta del hospital. ¿Qué pasó, mamita? ¿Cómo estás? ¿Caín? ¿Qué haces con el teléfono de mi madre? Si quieres volver a ver con vida a tu linda madre y a tu querida hija, tienes que venir a mi casa. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que vengas y me firmes unos documentos. Donde les cedes la herencia me voy a quedar con todo. ¿Qué? Está bien. Yo te doy lo que tú quieras. Te firmo lo que sea. Pero no te atrevas a tocarles un pelo, cabrón. Porque entonces sí me vas a conocer. Ey, ey, ey. A mí nadie se atreve a amenazarme. Y la que lo hace se muere. No, no, Caín. Voy a hacer lo que tú quieras. ¿Ok? Solo no las toques. Por favor. Pero no puedo creer que nos estés haciendo esto. Mala persona eres, Caín. Soy peor de lo que tú te imaginas. Ven sola. No te atrevas a traer a nadie. Porque si traes a alguien, se mueren. Está bien. Date prisa. Es mi hermano. 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 Querida sobrina. Mami. ¿Están cómodas? ¿Están cómodas? Listo, patrón. Vámonos. Honorio, no puedo creer que Caín no se esté haciendo esto. Soy su hermana. No. No me esperaba algo así de su parte. Un feliz. Gloria, tenemos que hablarle a la policía. No. Ni se te vaya a ocurrir, ¿eh? No podemos correr el riesgo de que las mate. Caín es capaz de todo. No. ¿Y entonces qué hacemos? No sé. No sé. Déjame pensar. Si quiero... Si quiero rescatar a mi madre y mi hija, tengo que ser más inteligente que Caín. Caín debe tener una trampa. Yo estoy seguro que aunque firme esos documentos, él las matará. No. Eso no me lo digas ni de broma. Estamos hablando de mi madre y de mi cara. Caín es el mismísimo diablo. Lo sé. Pero si es necesario, yo me voy a convertir en el infierno de ese cabrón. No podemos dejar que se salga con la suya. Eso sí que no. Vamos a ir a hacerle frente. Y tú me vas a ayudar. Necesito que prepares a toda tu gente. Le vamos a caer a ese cabrón. Como que ya se tardó, ¿no, Caín? No te preocupes, Lobo. Gloria tiene que pasar por aquí. Tú preocúpate porque venga sola. Y si viene con alguien, mátalos a todos. Llévate la gente que necesites. Pero ella no. Ella tiene que firmar los documentos, Lobo. Los tiene que firmar. Estamos... Bueno. Voy para acá. Voy para acá. La mamá y tu abuela nos quieren destruir. Dejarnos sin nada. Yo tengo que ver por ustedes. Y si es necesario... Mancharme las manos... Para salvar a la familia, lo voy a hacer. Así se habla, mi amor. Primero son tus hijos. Yo te apoyo, jefe. Tú sabes qué hacer. Muy bien, mi hijo. Así es. Bueno, pues, vamos a... ¿Qué fue eso? Seguro se fundió un fusil. No. Muy bien, Anorio. Pues llegó la hora. Ya sabes a lo que venimos. Sí, señora. Vamos. Vamos. Qué inteligente cabrona. Estaba por mi familia, cabrón. Quién le dice, ¿cómo se acargo? Así es. No se acabe. Aperto del Andrea Sizzle. Segunda잖아요. ¡Suscríbete al canal! No se oye ningún ruido Seguramente sí fue el fusible ¿Quién sabe? Voy a ir a ayudar a mi papá ¡Vamos! Sigo ¡Vamos! Bueno, Orio Llegó la hora Vamos Vamos ¿Mamá? ¡Corre! ¡Vame, vame! A ver, con cuidado ¿Qué te pasó, David? Fue ella Fue Gloria ¿Estás seguro, Cain? No había nadie Estoy seguro Búscala, Lobo Búscala Está aquí Maldita Espérame No te lo hagas No te lo hagas ¡Lobo! ¿Qué pedo? ¿Por qué las dejaste escapar, cabrón? Patrón Esa maldita vieja me sorprendió Me sorprendió, pendejo Búsquenlas Sí, señor ¿Qué es eso, cabrón? No lo sé, patrón Vayan a ver qué es Vayan a ver Móvete, sombra Móvete Por aquí tienen que estar Aquí deben de estar Las voy a encontrar Las voy a encontrar Mija, ¿a dónde vamos? Tranquila, mamá Pongan atención Nos vamos a ir hasta el fondo de la propiedad ¿Qué hay? No puede ser ¿Qué no puede ser? ¿Qué pasó? Olvidé mi arma Mamá, ya no hay tiempo Ya vámonos Vámonos Vámonos, vámonos 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 Vámonos, vámonos 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 ¡Cabalista, cabrón! Pongan atención, quiero que vayan al fondo de la propiedad. ¿Qué? Honorio las está esperando. No, no, pero ¿cómo te vas a quedar por el amor? No, mi amor, por favor, no te lo suplico. Ya no hay tiempo, mamá. Tienes que venir con nosotros, mi amor, por favor. Llévatela, mi amor, llévatela. Honorio, tenemos que regresar por ella. No, ella me dijo que si algo pasara, que la sacara de aquí. No, es que no la podemos dejar aquí, por favor, mi amor. Sí, abuela, tenemos que confiar en lo que dijo mi mamá. No, por el amor de Dios, es mi hija. No, no, es que no la podemos dejar, por favor. ¡Háganos! ¡Ey! ¿Me estás buscando? No te muevas. Ven por mí. Juguemos. Creíste que te ibas a escapar. ¡Cobarde infeliz! ¡Cobarde infeliz! ¡No! ¡Ahora sí no eres tan bravita, ¿verdad? ¡Desgraciado, cobarde! ¡Infeliz! ¡Sin nada! ¡Ven para acá! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Ven para acá! ¿Qué hiciste? ¡Ey, no la lastimes, Juan Manuel! Por favor, Juan Manuel, tú no eres como tu padre. Cuéntame, déjame ir, por favor. Leonardo, hijo, ayúdame, soy tu tía. Ayúdame, por favor. ¡Tú eres como tu abuelo, mi amor, ayúdame, ayúdame! ¡Tú nos quieres quitar todo! ¡Nos quieres echar a la calle! ¡Esas son intrigas de tu padre, Juan Manuel! ¡Cállate! ¡No la escuches! ¡Ayúdame a llevarla! ¡Vamos! ¡No! ¡Leonardo, ayúdame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Ahora sí vas a ver! ¡No! ¡Gloria! ¿Estás bien? ¡Despierta! 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 ¡Ay, la fuera! Ahora sí vas a saber lo que es sufrir Nunca debiste volver Mataste a mi hijo Yo no tuve nada que ver con eso ¡Cállate! Te odio Debí haberte matado cuando éramos niños Pero no Te dejé solamente que te largaras de la casa Suéltame Yo te voy a soltar Te voy a matar Te voy a matar como maté A mi padre Yo no maté Yo no lo quería matar a él No lo quería matar a él, te quería matar a ti ¡Te quería matar a ti! Eres un demonio, Caín Sí Sí, sí lo soy ¿Te acuerdas de Chuyito? Yo lo despedacé ¿Yo? Yo puse el dinero debajo del colchón Para que creyeran que tú lo habías robado Yo te engañé para que te largaras de la casa ¿Sí? Yo Yo maté a mi padre ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? Yo Yo hice que mataran a tu hijo No No, mi bebé no Pablito Adelante Antes que tú Maldito hijo de la chingada Desgraciado Infeliz Ni te atrevas Lucrecia O te pasa lo mismo que Caín Vamos Esto no se va a quedar así No, no, no No, no O te pasa lo mismo que... O te pasa lo mismo Gracias. 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 Gracias.